Mi gente de corazón y echada para adelante Orgulloso vivo yo de andar por todas estas calles Donde nací, donde crecí y brilló un nuevo día Donde viví y compartí Girardota es tuya, Girardota es mía En nuestra tierra, en nuestra alegría Viví orgulloso por ser de aquí, que esto depende también de ti Que esto depende también de ti Bienvenidos una vez más a su programa Unidos Hacemos Más por Girardota El programa donde usted podrá enterarse de todos los avances, programas y proyectos Que viene desarrollando la administración municipal para los girardotanos Pues yo antes no tenía donde vivir y vivía en la casa pues donde pudiera estar Mis condiciones antes, mejor dicho yo vivía era de arremar de los hermanos míos Estábamos viviendo en unas condiciones que no teníamos techo, no teníamos prácticamente nada Mi casa era muy vieja, de tapias Estaba que se caía Sin luz, sin agua, cayendo la necesidad de una bolsa Mi casa era de madera Un día se nos cayó, nos sacaron los bomberos Pues ellos vieron que hasta las culebras, todos esos animales se me estaban dentando Comencemos hablando del barrio Juan Pablo II y del barrio Altos del Progreso Estos dos barrios han sido construidos con el esfuerzo de dos administraciones Donde nos hemos preocupado por resolver un problema de déficit de vivienda que tenía la familia Girardotana Un inmenso agradecimiento a la Caja de Compensación Familiar con Fenalco Porque gracias a ella logramos hacer más de 370 viviendas que hoy son el sueño realidad de muchas personas Muchas familias hoy tienen casa propia Es uno de los barrios más lindos que tiene Girardota Está ubicado en la zona de expansión, en la zona oriente de Girardota En este lugar confluye también un proyecto donde se construyó un colegio La institución educativa Manuel José Sierra Una institución educativa pública que le ha dado la oportunidad a más de mil estudiantes De poder estar en su primaria y en su bachillerato en dos jornadas Los barrios Juan Pablo II y Altos del Progreso Suman más de 600 viviendas nuevas Que es un proyecto de gran envergadura Donde la administración hizo un gran esfuerzo de prestar recursos Y que hoy estamos pagando por más de 6 mil millones de pesos Para poder hacer estos sueños de todas estas familias realidad Y que ustedes estaban priv boxes Y que ya hemos acercado por más de 1 milUs Mas hasta 15 mil millones de pesos Y que ya hemos acercado por más de 2 mil millones de pesos Nuestra administración se había propuesto construir casas prefabricadas a familias necesitadas de los estratos 1 y 2 de nuestro municipio para resolver esa necesidad de vivienda que tener casa no es riqueza pero no tenerla es mucha pobreza y ese es un adagio popular que yo creo que se ajusta a esta realidad por eso hemos construido unas viviendas prefabricadas en zona rural que han resuelto el problema de familias de nuestro municipio que tienen diferentes orígenes y que están ubicadas en diferentes veredas como la vereda la Holanda Parte Alta también en un centro poblado como Las Cuchillas y en otros lugares como el sector La Calle que es una zona de invasión que está ubicada en la vereda San Andrés en límites con la vereda La Palma que es como viviente vivía como en nada vivía en una piedecita que sin luz, sin agua haciendo las necesidades en una bolsa no, pero el calor de los vecinos muy agradecido con el alcalde no lo quiso conmigo no, es que no lo hace nadie muy agradecido con él que yo me doy y yo le doy bastante salud que es para yo verlo y me doy mucho a Rubén me doy mucho a Rubén porque Rubén siempre va muy bien conmigo mucho yo, mucho, mucho a pie mío mucho Rubén somos mis tres hijos mi esposo y yo somos cinco antes de que me dieran ayuda de vivienda mi casa era de madera en alto riesgo y pues un día se nos cayó nos sacaron los bomberos la alcaldía nos prestó ayuda ya estamos más seguros todas las condiciones están mejores ya estamos viviendo mucho mejor mi casa quedó muy bonita me siento muy bien quiero agradecer a la administración al señor Vladimir darle muchas gracias a todos mi casa era muy vieja de tapias estaba que se caía fui a gestión de riesgos y allí me colaboraron me colaboraron para esta casa en la que ahora estoy mis hijas y yo estamos muy agradecidas con el alcalde Bladidil por tener esta casa esta oportunidad que me dio todas estas viviendas hoy son el refugio de familias con sus hijos con sus esposas y que dan dignidad que han devuelto a estas personas un lugar donde vivir con tranquilidad y con alegría la alcaldía unidos hacemos más por Girardota se siente feliz de poder cumplir con nuestro plan de desarrollo en la línea de hábitat y desarrollo territorial La construcción de viviendas de interés social y prioritario y el mejoramiento de viviendas son uno de los proyectos que el alcalde Vladimir Jaramillo García tiene dentro de su plan de desarrollo municipal Unidos Hacemos Más 2016-2019 también para mejorar la calidad de vida de todos los girardotanos Yo me llamo Margarita María Vélez de la vereda Lumbín aquí bajaba subieron y vieron en las condiciones que yo vivía pues ellos vieron que hasta las culebras todos esos animales se me estaban adentrando se me dañó todo la ropita todo lo que tenía adentro entonces viendo la situación que vivíamos en la alcaldía nos regalaron las tejitas nos regalaron unos adobitos para seguir para echarle tejito a esta casa Don Rubén Don Rubén ha sido una bendición todos los distrito han sido una bendición la alcaldía ha sido una muy agradecida Señor bendito con la alcaldía con los distrito muy agradecidos con ellos porque gracias a Dios estamos viviendo dignamente y no nos estamos mojando que Dios me los bendiga y me los ayude mucho a Don Rubén a todos los que nos han colaborado porque Don Rubén es un ángel que Dios nos regaló y no me canso de mandarles bendiciones a la alcaldía a todos los que nos han colaborado a Don Rubén que ha sido como un hijo que hasta comidita nos ha regalado que ayuda también a este muchacho me gustan el chicharrón y los fríjoles y yo hice de chicharrón fríjoles un buen salón buenos días mi nombre es Nathalie Suárez soy una madre cabeza de hogar tengo un niño de seis años estoy en embarazo y pues yo me acerqué a la alcaldía para que me dieran una ayuda porque yo no tenía pues donde un hogar para brindarle a mis hijos y ellos me colaboraron con un material y ya pues hemos hecho algo con eso y tengo un hogar para brindarle ya a mis hijos pasé pues de estar pensando en dónde iba a pasar la noche con mi hijo y ahora ya también con mi hija que viene en camino a tener un hogar estable y tener un techo en dónde pasar la noche con mis hijos y no tenerme que preocupar también hemos construido muchos mejoramientos de vivienda y lo hemos hecho con un mano a mano donde la administración aporta el material cemento hierro adobes teja material de playa y entre todos con el apoyo de las familias vamos mejorando las viviendas no solamente la zona urbana también de la zona rural especialmente la rural porque es allí donde hemos tenido las mayores inequidades históricamente en Colombia y en Antioquia y por eso en Girardota ha sido vital preocuparnos todos los secretarios de despacho todo nuestro gabinete y nuestros empleados para que pensemos cómo vamos a ayudar a disminuir los índices de pobreza de este país y de nuestro municipio contribuyendo a mejorar las condiciones de habitabilidad de estas familias que ahora pueden decir que tienen un techo o que tienen un piso o que tienen un baño o que tienen una mejor cocina o una habitación que antes no tenían en condiciones dignas soy madre sustituta y he recibido una ayuda del alcalde Vladimir ya que necesitaba una habitación para que cada cual pues tuviera su independencia en su habitación porque bienestar pues me lo exige el señor alcalde me ayudó con cemento con bloque con madera con varilla con premezclado muchísimas gracias al señor alcalde y Dios le pague es parar dos columnas y tirarle a lo menos el techito para que no me deteriore mucho porque nadie sabe aunque en el momento quedó muy bueno no me ha dilatado no ha tirado nada ¿lo internalizó? sí claro mi nombre es Jorge Armando Franco por aquí mostrándoles un poco de mi hogar de lo que ha sido parte de mi vida que como ven y pueden observar no ha sido no me he podido desempeñar útilmente o sea lo poco que he hecho lo he hecho con sacrificios y esfuerzos y como le puedo como pueden observar me presenté a la alcaldía de Girardota a ver qué podían en qué me podrían colaborar mejor dicho y gracias a ellos me brindaron la losa parte de los adubes para terminar mi hogar gracias a ellos ya tengo mi hogar mejor dicho ¿cómo vivía antes? ¿cómo eran las condiciones? mis condiciones antes mejor dicho yo vivía era diarremado de los hermanos míos tico de ventaja tengo ya el revoque ¿se le quedó cemento? me quedaron como tres bulticos pero me gasté uno en la lechada o sea que ustedes si son buenos ahorradores porque yo siempre les coloco desperdicio de 5% ¿y le quedó? si no yo le eché le eché muy buen cargadito me quedaron como tres bultos le eché la lechada y con eso pegué estas dos hiladas y gracias a la alcaldía municipal de Girardota me regalaron para que pudiera vivir dignamente en lo mío no estar rodando como se dice prácticamente me dio un mejor recurso para salir adelante y así poder poder progresar más y Dios me los bendiga muy agradecida porque nos tienen viviendo dignamente aunque no tenemos nada casi adentro pero estamos ya no nos mojamos gracias al Señor y a ustedes Dios los bendiga muchas gracias un abrazo para ustedes familias girardotanas que han recibido el apoyo sientas en orgullosas de pertenecer a Girardota un municipio pujante un municipio de progreso un municipio que es líder en desarrollo y en equidad de pertenecer 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 Eventos muy bonitos porque se comparten familia, también la gente de nuestro municipio da a conocer los eventos que se realizan. Estos eventos son muy bonitos y espero que se sigan realizando. El gran balance que también le deja al deporte de Girardota, donde muchos de sus deportistas han tenido logros muy importantes, han ocupado primero, segundo y nuestros deportistas profesionales como Guaymar Roldán, Kevin Joan Cano y Juan Diego Orlas han hecho parte de ella. Queremos agradecerle a las diferentes secretarías que se vincularon con este apoyo, a la Administración Municipal en casa de nuestro señor alcalde Vladimir Jaramillo, pero la Secretaría de Gobierno por medio de Luis Sánchez, la Secretaría de Transporte y Tránsito, los bomberos, la misma policía, la policía militar, todas esas personas, todas esas identidades que estuvieron con nosotros en este lindo evento. Gracias, mil gracias, porque nos están ayudando a dejar en alto el deporte de Girardota. Todos somos indígenas. El objetivo de nuestro alcalde Vladimir Jaramillo García no es solo traer proyectos de infraestructura a nuestro municipio, también desde la parte social. La Oficina de Desarrollo Económico y el Programa de Víctimas del Conflicto Armado se vienen dando diferentes capacitaciones para estos grupos poblacionales. Los invito a que me acompañen a ver uno de los testimonios de una persona que hace parte del Grupo Poblacional de las Víctimas, quien a través de estas capacitaciones ha mejorado su calidad de vida. Mi nombre es Margo Deliany Pino, vengo del municipio de Valdivia, desplazada por la violencia. A mi padre lo asesinaron y después de asesinarlo nos hicieron venir de allá. Llegué acá a Girardota, yo era muy joven, entonces mi mamá trabajaba para sacarnos adelante. Después ya crecí, me puse a trabajar, hasta que un día venía por el parque y alguien me habló sobre las víctimas, la oficina que había de derechos humanos. Me acerqué allá, me hablaron de unos programas muy interesantes. Al principio yo no creía mucho, pero me animé, un día me acerqué a la oficina, conocí a la señora Marcela, a Esmeralda, al doctor Duber, me atendieron súper bien. Me ofrecieron un mundo de cosas muy positivas, pero en el momento había un curso de máquina plana y fileteadora. Bueno, este es mi taller, acá es donde yo trabajo, estas son las máquinas que la alcaldía me ha regalado, esta es la plana, esta es la fileteadora. Aparte de lo de Navidad, también hago tendidos, cortinas, cenefas, con la oficina de desarrollo económico, nos ofrecieron un curso que duró dos meses. Nos dieron unas capacitaciones en máquina plana y fileteadora, ahí aprendí mucho, hicimos pijamas, hicimos conjuntos de ropa. Y como yo hago de hobby, tenía mis muñecos, yo empecé a mostrarle a mis compañeras los muñequitos. Entonces ellas empezaron a enamorar de los muñecos, entonces me hicieron la propuesta que yo por qué no exhibía los muñecos. Entonces les presento un poquito de lo que yo hago. Esto era, o sea, más que una empresa, era mi hobby. Lo que ven acá era un hobby, yo lo hacía por amor. Además las personas que se llevan mis productos, lo llevan, o sea, más de algo físico, llevan es puro amor, porque yo esto lo hago con un amor, con pasión, amo lo que hago y desde que uno ame lo que hace, lo hace con mucho gusto. Este es un papá Noel, mide un metro de estatura. Esta es la mamá Noel. Tengo cortineros. Estos muñequitos se les llama cortineros. Todo es manual, todo lo hago yo solita. El año pasado estuve todo el año en capacitaciones y aparte de eso estuve en cuatro ferias al año. En diciembre me gané el capital semilla. Del capital semilla, ay, cuando me dijeron que me gané el capital semilla yo no lo podía creer. Me dieron un millón cuatrocientos setenta y dos mil pesos, ese número nunca se me va a olvidar. Entonces me pidieron cotizaciones, compré mi maquinita, mi maquinita no, mi máquina plana. Y de ahí hace un año que ya estoy haciendo cortinas, tendidos, los muñecos. Me siento muy feliz, muy agradecida, porque gracias a eso es que yo soy la persona que soy en este momento. Resurgí de las cenizas. Ya, o sea, soy víctima y la gente a veces lo estigmatiza a uno por eso, pero soy una persona que quiero salir adelante, sacar mi familia. Quiero darle gracias al alcalde, quiero darle gracias al desarrollo económico, a la oficina de víctimas, por todo el apoyo que me han brindado. Ay, no, ya no hablas más o que me ha ganas de llorar. Muchas gracias a la Alcaldía de Girardota por haberme visitado, por seguirme teniendo en cuenta. A los que me puedan y quieran contactar, el teléfono es 322-663-5291, por aquí a la orden. Colombia es uno de los países del mundo con más desplazados en su propio territorio y también fuera de él. Ocupamos los primeros lugares deshonrosamente en nuestro país y en el mundo. Por eso, los desplazados en Girardota han venido recibiendo un apoyo de parte de nuestra administración. Unidos hacemos más por Girardota. ¿Y cómo lo hemos hecho? Nosotros hacemos ferias de emprendimiento y allí invitamos a familias que han sufrido el conflicto, son víctimas y ellos pueden venir y hacer parte de estos programas con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico, pero también con el apoyo de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos y la Secretaría de Salud y Protección Social. En todos nuestros programas, las víctimas son importantes. No solamente hacemos obras físicas, obras de infraestructura, sino también obras sociales. También tenemos un programa de entrega de mercados para familias que lo necesitan y dentro de ellas también hay familias víctimas del conflicto. Igualmente tenemos el Capital Semilla y quienes tienen ideas de negocios, quienes están pensando en montar una pequeña empresa, quienes tienen de alguna manera la posibilidad de desarrollar en el mundo económico una idea de negocios en nuestra administración, también encuentran el apoyo. Cada uno de los programas, actividades y proyectos que se desarrolla desde la Administración Municipal son encabezados por el alcalde, la de Miramello García, quien está comprometido con mejorar la calidad de vida de nuestros girardotanos. Los esperamos el próximo jueves por su canal regional Teleantioquia en un nuevo programa de Unidos Hacemos Más por Girardota. Mi gente de corazón y echada para adelante Orgulloso vivo yo de andar por todas estas calles Donde nací, donde crecí y brilla un nuevo día Donde viví y compartí Girardota es tuya, Girardota es mía En nuestra tierra, en nuestra alegría Viví orgulloso por ser de aquí Que esto depende también de ti Girardota es tuya, Girardota es mía En nuestra tierra, en nuestra alegría Viví orgulloso por ser de aquí Que esto depende también de ti Oh 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 En el deporte, por el mejor pueblo del norte. Girardota, su tradición, su gente buena y toda su educación. El señor caído y la danza y el seinete. Y ese carima que tiene toda mi gente. Girardota es tuya, Girardota es mía. En nuestra tierra, en nuestra alegría. Vivió orgulloso por ser de aquí, que esto depende también de ti. Girardota es tuya, Girardota es mía. En nuestra tierra, en nuestra alegría. Vivió orgulloso por ser de aquí, que esto depende también de ti. Yeah, por Girardota, por nuestro pueblo, por nuestra gente. Unidos hacemos más. Come. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!